hola amigos de texcetera hoy vamos a dar la primera vista al mi watch que como pueden ver viene en esta caja supremamente interesante y además tiene una batería de larga duración que no dura días sino semanas además le hace seguimiento a más de 110 ejercicios la medio pendejada y si aún no se le olvida ponerlo en el deporte específico el watch lo hace de manera automática resiste hasta 5 atmósferas pueden nadar con él y como les decía de manera automática empieza el seguimiento esta es la caja lo tenemos en exclusiva porque no ha llegado al país oficialmente pesa 32 gramos eso es algo que vamos a realmente comprobar dentro de poco y en tiempos del COVID nada mejor que tener un monitor de la saturación de oxígeno y de la frecuencia cardíaca en la muñeca vamos a ver qué tiene que nos depara xiaomi con el mi watch ya hemos visto algunas bandas y algunos otros wearables pero fíjense lo primero que tenemos al abrir el mi watch es efectivamente las tradicionales instrucciones y avisos de garantía en múltiples idiomas entre los cuales está el español efectivamente no podía faltar y aquí está como primerísimo primer protagonista debo decirles que se siente bastante liviano increíblemente liviano en comparación a otros wearables que hemos visto tiene un botón de home y otro botón que dice sport pero en el momento en que lo aprendamos seguramente vamos a poder explorar el uso específico vamos a proceder a quitar el plastiquito el tradicional plástico que todas las marcas ponen para proteger las pantallas y vemos una pantalla bastante interesante los sensores también les vamos a quitar el plastiquito los vamos a exponer la contramarca de mi y vamos a ver qué más hay en la caja quitamos esta tapa y aquí tenemos dos compartimientos aquí tenemos el cargador con los pines para poner los sensores ahí también es muy liviano y la entrada de usb A lo que quiere decir que el cargador es magnético como se pueden dar cuenta se adhiere listo y ahora en el otro compartimiento tenemos la documentación o manual de mi watch donde nos explica efectivamente cada una de las funciones mandos de control como se debe usar sabemos que usa una aplicación que se llama xiaomi wear precisamente y que hay más de 100 caras es algo que vamos a estar probando y aquí están las instrucciones básicas pero bueno y este es el destaque que muestra los componentes que trae el mi watch de chao bueno ya lo hemos sacado de la caja y ahora vamos a empezar con el proceso de vinculación efectivamente entonces oprimimos el botón de sport el prende vamos a desbloquear el ah bueno acá nos pregunta el idioma en este caso a mí me gusta configurarlo en inglés pero respeto a todos los seguidores que les guste configurarlo en español y fíjense aparece un código QR que lo que vamos a hacer es lo vamos a leer desde la aplicación nos pregunta el país efectivamente datos sobre la fecha de nacimiento como de peso y empezamos entonces efectivamente aquí ya la tenemos y una vez configurado le vamos a dar a device precisamente aquí sabemos que es el mi watch no es el light es el mismísimo mi watch dejamos que el mi 10T pro encienda el bluetooth nos pide que le demos acceso precisamente para emparentar el reloj y fíjense el mi watch nos está dando un código que debe coincidir con el que aparece con el que aparece en pantalla y nos está pidiendo acceso precisamente para manejar temas de notificaciones llamadas y demás y está en proceso de emparentarse aquí debemos confirmar en el reloj ya tenemos la cuenta suscrita suscrita entonces fíjense ya quedó emparentado de manera satisfactoria y simplemente aquí nos va a hacer la explicación de los botones el botón inicial para ir a las funciones aquí podemos ver de manera clara la pantalla y este botón de sports como su nombre lo dice para ir a las diferentes opciones de seguimiento a los deportes como pueden ver la pantalla de 1.39 pulgadas con 459 x 459 píxeles por pulgada se ve bastante bien desde diferentes ángulos de visión como pueden ver algo muy importante es instalar las actualizaciones que nos da acceso a nuevas cosas como por ejemplo conexión a Amazon Echo o Alexa y algunos otros características que van de manera experimental en el momento por ejemplo de sacar el reloj de hibernación o levantarlo y también para pausar algunos de los workouts o rutinas bueno y sigamos hablando del Mi Watch que como pueden ver tiene varias caras muy interesantes y la navegación aquí llegamos al home de las aplicaciones si me quiero devolver al escritorio simplemente le doy click este botón me sirve para acceder al deporte recuerden que hay más o menos 117 deportes y contando y aquí podemos ver muchos más por ejemplo y en el momento de devolverme al home si doy hacia los lados veo la información de las calorías pasos y demás puedo en el momento de vincularlo con el smartphone puedo por ejemplo usarlo como control remoto fíjense aquí le doy click y el automáticamente se activa puedo subirle acá un poquito al smartphone puedo pararlo cambiar de canción muy interesante puedo medir la saturación de oxígeno como les había comentado en un principio en el destape debo estar quieto para que el resultado sea lo más acertado posible además recuerden que en tiempos de COVID esta función cada vez cobra más vigencia es algo que nos ayuda a detectar si algo raro está pasando si tenemos la enfermedad o algo así en este caso estoy muy bien podemos seguir mirando hacia el lado el medidor del estrés también bastante útil ahora que se está encerrado en casa la temperatura el modo de sueño aquí me cuenta si dormí bien los minutos y horas la frecuencia cardíaca y si bajo veo las notificaciones de abajo hacia arriba entro al panel de control puedo prender la linterna en algunas otras latitudes puedo conectarme con Amazon Echo y algo que me gustó muchísimo precisamente de la aplicación y en general del ecosistema de Xiaomi Wear me encanta que efectivamente hay muchas caras pero muchísimas más de 100 y como podrán ver todas son gratuitas solo tengo que bajarlas e instalarlas cosa que en otros ecosistemas lasimosamente no es así debo pagar por cada una de las caras que descargo o en caso de que hayan algunas gratuitas pues no son tan chéveres como las pagas en cambio en este caso simplemente las descargo y las instalo muy muy interesante desde esa perspectiva si volvemos a la aplicación por ejemplo aquí puedo ver qué tal dormí puedo ver un poco de mi actividad física de los indicadores por ejemplo la frecuencia cardíaca el uso de energía qué tan enérgico estoy en este momento pareciera que tengo la energía supremamente baja porque estoy tranquilo sentado haciendo este review también me cuenta qué tanto he estado en mi silla porque recuerden que no es bueno estar sentado todo el día el estrés la saturación y demás algo que les había prometido ayer era que íbamos a mirar un poco el peso porque según dice la caja pesa 32 gramos pero entre etc nos gusta comprobar ese tipo de datos en algunas partes dice que pesa un poco más que los 32 gramos son sin la correa vamos a ver efectivamente como pueden ver acá con la correa es un poco más pesado sin embargo el dispositivo no se siente para nada pesado en el momento de usarlo ahora vamos a ver un poco sobre el proceso de carga lo vamos a conectar a uno de nuestros puertos y vamos a ver como carga listo y aquí ya empezamos notese que me va dando la información sobre la carga y aquí el proceso para cambiar las caras es bastante fácil ya les había mostrado de dónde se pueden descargar y una vez descargada simplemente elijo la que quiero en configuración y listo ya que si no me gustó puedo volverme nuevamente voy a configuración watch faces y la puedo cambiar por cualquier otra una más moderna mi watch de xiaomi pero lastimosamente solo puedo ver un poco de la notificación y no pueden interactuar ni responder algo que nos ha gustado mucho es la batería dura entre 16 y 22 días dependiendo del uso si si estamos haciendo seguimiento constante de la frecuencia cardíaca o dándole palo haciendo deporte pues va a bajar un poco pero está bien chévere es un poco extraño que tiene estos botones que son solo se oprimen anteriormente los botones análogos se podía mover y tenía una especie de dial o scroll para arriba y para abajo en este caso no aplica es un smartwatch bastante interesante este mi watch debido a que cuesta alrededor de los 139 dólares el precio en Colombia todavía no se ha confirmado pero algo que no a todo el mundo le gusta es tener que abrir una cuenta en la nube de Xiaomi y mucho menos tener que bajar una nueva aplicación como Xiaomi Wear que hasta ahora está en ese proceso de depurar temas de seguimiento y demás pese a que el mi watch tiene muchísimos deportes adscritos al reloj algo que en lo personal me encantaría es poder usar Alexa pero como se van a dar cuenta no está soportada en la región hasta el momento lástima pero esperamos que pase muy pronto que llegue Alexa a acompañarnos precisamente para tener un buen asistente al alcance de la muñeca como les digo a los puristas y a las personas que ya tienen su data en otra nube podría llegar a ser algo no tan chévere el tener que pasar a una nueva aplicación de resto funciona bastante bien lastimosamente no se puede responder a las notificaciones solo se puede verlas pero es una muy buena aproximación de Xiaomi para esos usuarios que quieren un dispositivo vestible para hacerle seguimiento a sus actividades del día a día y no quieren pagar muchísimo por él recuerden aproximadamente 139 dólares y ya veremos en cuanto va a llegar a Colombia como pueden ver la pantalla tiene la opción de estar siempre encendida Xiaomi MiWatch una buena opción para esos usuarios de gama media y de entrada o los que están totalmente metidos en el ecosistema de Xiaomi MiWatch ¡Gracias!